Muchas felicidades Jonathan Giovanni Chavez Berrio Querido Osvaldo Chávez Berrio Fuerte aplauso Continuamos con Alba Beatriz Claros Rivera Muchas felicidades, fuerte aplauso Muchas felicidades José Rutilio Durán Díaz Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Qué pasó con los aplausos? Ya tenemos ahora Continuamos con Mariano de Jesús Garaje González Muchas felicidades Muchas felicidades Que sus hijos regresaran de este centro Antonio Herrera Carranza Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? No estaba reportado, pero aquí vamos Muchas felicidades Muy bien Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Carla Yanira Carla Yanira Se acerca a Carla Yanira Quintanilla a recibir su diploma Con su respectivo acompañante Con su respectivo acompañante Muy bien Se prepara Jorge Alberto Martínez Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades No sé si se presentaron algunos de noveno grado A Que nos lo tengan listado Jaime Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Quién es el grado A? Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Torres Batres Vamos a iniciar con Carmen Elena Alvarado Muchas felicidades Muchas felicidades Sí, tenemos inicio Con un fuerte aplauso A los del noveno grado B Y un fuerte aplauso A los que salieron del noveno grado A ¿Se encuentra Melvin Giovanni? Melvin Giovanni Alvarenga Cruz No ¿No? Pasamos A Melvin Vladimir Cortés Corea Fuerte aplauso ¿Se presentó Carolina de la Ciela? Franklin Vladimir Díaz Álvarez Franklin Vladimir Díaz Álvarez Luzvin Antonio Escobar Panameño Luzvin Antonio Escobar Panameño ¿Se encuentra Mario Orlando? Ana Elizabeth Ana Elizabeth Tampoco Ana Elizabeth Ibarra Garay Ibarra Garay Muy bien, muchas felicidades Va a recibir su diploma va a recibir su diploma va a recibir su diploma La cuarta promoción de la cuarta promoción del centro Algo muy trascendental acá dentro de la escuela La que Luzvin Antonio Escobar Panameño Luzvin Antonio Escobar Panameño La institución Tienen una medalla Se acreditan una medalla por esos nueve años que pasaron acá en este centro que pasamos juntos la medalla la medalla la medalla la medalla en el local durante nueve años disfrutaron de los regaños los miembros del consejo directivo escolar estos son los jóvenes que se mantuvieron se mantuvieron activos en el centro muy bien ay si escuche largo largo o hacer uno un esfuerzo grandote un aplauso pero que sea que vaya por nueve años que hoy culminan ingresando muchas felicidades a todos estos jóvenes dentro de sus hogares que cuando yo estuve nueve años la perseverancia dicen de que tiene su reconocimiento la perseverancia siempre frutos generalmente nosotros queremos recibirlos así en forma instantánea pero pero siempre llega el momento para todos de cosechar de esos nueve años cuando terminen nuestros fotógrafos pasamos a nuestros lugares felicidades jóvenes felicidades también por haberles permitido durante estos nueve años esfuerzo a esfuerzo ir superando todas las dificultades y la condición de estudiar les va a sin vamos a presentar cada 45 minutos para que se desestresen jonathan vez un fuerte aplauso para ustedes un fuerte aplauso para ustedes por estar acá acompañándonos en esta mañana vamos a ver si está por ahí una vez nos hemos enojado y hemos llegado a ofender cuando nos han regañado o aconsejado para que no comitieran un desastre a mi asandra gracias por habernos guiado durante cinco años con tanto esmero y dedicación gracias por habernos dado su apoyo incondicional gracias por habernos dado un cuando más lo necesitamos a ni a Rosy gracias por ser tan paciente con nosotros a don Ricardo gracias es una satisfacción muy grande poder servir el trabajo del docente quizás es uno de los más delicados sabemos de que no podemos satisfacer a todos cada tiene su carácter Dios lo hizo Dios lo hizo a cada uno de los diferentes yo casi les digo jóvenes para nosotros tenemos nuestro mejor esfuerzo por dar cada día lo mejor de nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes sabemos de que no importa su conducta siempre siempre no importa su dedicación sabemos que siempre ustedes quieren hacer las cosas bien lo único que necesito esforzarse un poquito dentro de tres años me inviten a la graduación de bachillerato o dentro de dos años y dentro de otro tiempito más de la universidad no se olviden de ninguno de nosotros y estén presentes creo que ya hay un poquito y las constancias de los demás que pasó la constancia de los demás yo no sé si mi hijo pasó o no que pasó por la constancia de los de terceros en este momento en este momento a ir a buscar a los profesores y sus grados para que ellos y las constancias de sus hijos contando y les agradecemos infinitamente en esta mañana habernos acompañado seguir contando con la confianza de ustedes y que el próximo año pues en esta mañana vamos celebrando esos 25 años de esa fiesta muy bien de jóvenes no sé si don Cecilio tiene algo muy bien entonces para ustedes ¿cómo lo hacía? bien bien la mi mamá si es de que a los grabantes van a poner una canción como ya se la va a cantar en inglés solo vamos la pista y ahí va yo no tengo la cámara aquí ven se ven bien no 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 y y y y y y Stop on the street, it's not so hard. Great expectations. Everybody's watching. You look in her eyes, the music begins to play. You look in her eyes, the music begins to play. I'm the type of music begins to play. What do you mean? What do you mean when you want to play? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!